¿Y este lugar desolado? ¿Qué es Vash? Este mundo en ruina se llama Tierras Devastadas, joven príncipe. Es todo lo que queda de Draenor, la antigua tierra de la Horda Orca. Increíble. Recuerdo cuando Kargat condujo la expedición de Alianza hasta aquí y a Terna. Casi logró exterminar a los Hortos para siempre. En el intento de escapar, Nersul abrió unas enormes puertas dimensionales. Pero lo único que consiguieron fue desgarrar el planeta. Sí. Y ahora hemos venido a las ruinas de este mundo muerto a encontrar a Nuestro Señor. Illidan, ¿por qué está aquí? ¿Qué puede interesarle de este árido páramo? No. Lo ignoro. Sea como fuere, deberíamos empezar a buscarlo ya. De acuerdo. De hecho, estoy ansioso por volver a verlo. Si puede curar a mi gente de su sed de magia, estaré encantado de ponerme a su servicio.